Hola amigos, vamos con un vídeo breve hoy Anunciar que mañana no voy a hacer directo Posiblemente ni el domingo haga directo Con lo cual este fin de semana no creo que haga directo Ya quedará para el próximo fin de semana Por cierto, la semana que viene voy a tener una entrevista Una entrevista con Jordi Jatzer Creo que es el jueves a las 5 de la tarde Creo que va a ser seguramente sobre el tema del debate que tuvimos Hará 3 semanas en debates abiertos Que por cierto, el día 18 habrá un nuevo debate No está por confirmar, yo ya he confirmado que sí Creo que Héctor Martín también estará Falta por confirmar que sea Gonzalo Cañete y Alberto Basagoite Ya me contará un poco Cristóbal Quienes vamos a estar en ese debate Lorenzo Ramírez, pues Está mucho más liado Y será cuando él pueda O esté un poquito más libre Bueno, vamos con los... Hoy no va a ser un... No ha habido... Las noticias más importantes han sido Los datos de empleo El informe de empleo de Estados Unidos Datos más o menos mixto Pero bueno, son datos muy fuertes Que obliga a la Reserva Federal a ser mucho más agresiva Con las medidas que está tomando Pues prácticamente no va a poder contener la inflación Y aparte va a tener un problema Pues de destrucción económica Después lo que parecía Después de la reunión Iba a decir, después de la reunión De la Reserva Federal En el Comité Abierto Donde, pues Decidió subir los tipos Y iniciar un Cuantitatif Cid Un poco Un poco blandito A la mitad de lo que se preveía Que sí, que después de verano Pretende hacerlo mucho más Mucho más fuerte Pero ya veremos Ya veremos Porque Jerome Powell Pues si hay una recesión Lo más probable es que Que nos dirijamos A que haya un Estímulo aún más grande Pero bueno Estos datos Obligan a la Reserva Federal A subir la agresividad Jerome Powell No quiere Pues perjudicar A sus amigos de Wall Street Y al final Posiblemente Pues Obtenga Una reducción Muy Muy contenida De los De los precios Más una destrucción económica O sea Ninguno De los objetivos Que tenía Que tenía Que tenía presente Lograr Subiendo tipos Pero con estas medidas Totalmente Más blandas De lo que De lo que se preveía Pues Va a ser complicado Va a ser complicado Que consiga Controlar la situación De la Reserva Federal Vale Vamos a ver Los datos Las nóminas Salieron El mismo Dato Que el año Perdón Que el mes pasado Por encima De lo esperado Las nóminas Del sector Manufacturero Subieron bastante Las nóminas Privadas No agrícolas Pues subieron Salieron Por encima De lo que esperaba El mercado En 406.000 Las nóminas Del estado Pues 22.000 Y como vemos Pues una economía Que crea Más puestos De trabajos En el sector Público Perdón Privado Que en el público A diferencia de España Pues que es todo Lo contrario Después tenemos Un promedio De horas De horas De trabajo Semanares El mismo Que el mes Pasado Los ingresos Medio por hora Pues cayeron Un punto Muy poquito Ingresos Medios por hora Mensuales Esa es la Interanual Pues cayeron Un poquito más Y Tasa de desempleo Por debajo Perdón En jóvenes Ha subido Al 7% Y la tasa De desempleo En general Pues se mantiene Un 3,6% Bueno Dentro que cabe Datos bastante Sólidos Que indican Que la economía Norteamericana Sigue pues Recalentándose Y que Pues los problemas Perdón Se me acaba de abrir esto Cerrar Que los problemas Pues De recalentamiento De la economía Pues conducirán Pues tarde o temprano Pues a una recesión Más que evidente Y la Reserva Federal Quiere hacerlo Quiere Y Erron Powell Quiere desinflar La burbuja Pues La cuestión Es que Si desinfla La burbuja Pues entonces Lo que provocará Será Una recesión Porque es una economía Que está totalmente Hinchada Y en deuda Y que Básicamente Tiene que volver A su nivel Pues a su nivel Pues de valor Que tiene la economía Antes de que Se hinchase Y antes de que Se hinchase Pues la economía Estadounidense Pues Estaba cayendo Estaba cayendo Con la pandemia Pues empezó Se hizo todo este Estímulo gigantesco Y estamos en una economía Más o menos Ficticia Entonces ahora Tiene que venir Un ajuste A un término Real de economía De la economía Estadounidense Y si el señor Powell Se cree que puede Contener la inflación Siendo tibio Como ha sido En la última reunión De la Reserva Federal Pues miren Lo que ha hecho El petróleo El petróleo El Brent Ha cerrado El West Texas Ha cerrado Por encima De 110 Mientras que El Brent Ha cerrado Por encima De 113 Entonces Si tú quieres Controlar la inflación Pues con un petróleo Que vuelve a subir Pues un poco complejo Pero vamos a ver Pero vamos a ver más cosas Vamos a ver más cosas El gas natural En este caso europeo Pues ahí está El estadounidense Ha subido 1 a 8 Pero aquí tenemos Como sigue A unos precios Aunque no están Subiendo Aún Haciendo unos Máximos Históricos Cada vez más altos Pero se mantiene En unos precios Bastante elevados Y esto es un problema Pues muy serio Al que Europa Se va a afrontar De un problema De De Energético De crisis energética Con Sumado Que yo creo Que vamos a hacer Un problema De crisis Alimentaria Y ya lo voy a mostrar Ahora Entonces El señor Jaron Powell Pues no sé Cómo pienso Controlar la inflación De esta manera Único Pues si te cargas La economía Pero Cargarte la economía Pues básicamente Es llevar a muchas personas Al nivel de la Pobreza Esto de que decía El Foro Económico Mundial De no tendrás nada Y serás feliz Pues Esta es Es la situación En la que estamos Actualmente Posiblemente La semana que viene Pues toque un poquito Vuelva Vuelva a ver En el vídeo Vuelva a tocar un poquito Temas de mercados monetarios Volvamos a ver los repos Hacer un repaso Creo que No centrarse en eso Sino Pues ir variando Un poquito temas Y viendo Un poquito De De movimientos De De las diferentes Materias primas Energéticas Más Un poco De noticias Económicas Entonces Creo que es interesante Para ir variando Un poquito No solo Centrarse En En los mercados Monetarios Bien Vamos allá En Europa El diésel Pues disparadísimo Hay una escasez Del diésel Bastante clara Son cosas que No se están contando Pero bueno Esta es la situación En que estamos Y como se dispara Y como se dispara Un más Pues podremos ver El diésel Incluso en gasolina Más cerca de 3 euros El litro Que de 2 Aquí se ha liado Una gorda La unión europea Pues ha decidido Liar una gorda No se No se A que A que está jugando Pero bueno Está jugando Pues a esto A que la gente Pues acabe por pasar Hambre Y fíjense Como El precio De los De los Fertilizantes En Europa Totalmente disparados Lo mismo ocurre En Estados Unidos Con el precio De los fertilizantes Que bueno Han caído Un poquito De precio Pero están Totalmente disparados Al alza En subida Vertical Prácticamente Indicándonos Pues que Estas Estas Medidas Tomadas Pues Durante la pandemia Pues Nos ha llevado aquí Ahora las medidas Tomadas Con la guerra De Ucrania Pues nos siguen Llamando a peor Y es precisamente Por las propias Medidas De los políticos Y bueno Y algunos ciudadanos No solo los políticos Y algunos Muchos ciudadanos Que están Siendo Claros Colaboradores Pues de este Desastre De este desastre Yo escribiría En mi twitter Que a este ritmo Pues no llegarían Todas las cárceles Del planeta Para encerrar A tanto Inútil Así lo digo Así lo digo Y me quedo Tan pancho Y Tan pancho Porque es que Es la realidad Es la realidad De esta gente Nos van a llevar Un desastre Pues Alimentario Que lo vamos a pagar Todos muy caro Todos muy caro El que tenga dinero El que no tenga dinero Entonces Señor Bill Gates Y estos Pues posiblemente Pues no tenga problemas Pero El resto De los mortales Pues sí Pues sí que tengamos Vamos a tener Bastantes problemas Y Si que este Es propósito Absoluto Hay que parar Ya esto Pero esto Depende de los propios ciudadanos Que Bueno Siguen En un universo Paralelo Pero bueno Y aquí tenemos Los precios De los alimentos Que siguen Pues totalmente Disparados Este En el mes de abril Cayeron Ligeramente Pero bueno Poquito Poca cosa Poca cosa Están totalmente Disparados Y esto Indica Pues problemas Que se acercan Muchos problemas Pues Muy 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 gordos Bueno Señores Amigos Hasta aquí el vídeo De hoy Ya vemos que Lo que ha hecho El señor Powell Que parecía Que el martes El miércoles Después de la reunión Se disparaban Se disparaban Las bolsas Todo lo contrario Y el efecto Que quería conseguir Powell Pues Un poquito Pues Haciendo 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 Pues Caer la bolsa Perdón Haciendo Perdón Haciendo caer la bolsa No Un poquito De contención De precios Sobre todo En materias primas Hacer caer la bolsa Así que ha caído Porque el gas Ha caído bastante Quiero decir Todos estos Todos estos De contener los precios De materias primas Energéticas Como Como el petróleo O como el gas natural Pues Están fracasando El precio De los De los fertilizantes Están fracasando Totalmente Y pues Nos enfrentamos A muchos problemas Muy Muy Cada vez más Corros Bueno Y hasta aquí El vídeo de hoy Y el Lunes Volveré Mañana No va a haber Directo Por motivos Personales No puedo hacer Directo Mañana Así que Pues nos vemos El lunes Y después Ya Pues la entrevista Haré la entrevista El jueves Con Jordi Y ya El próximo sábado Pues sí Habrá un directo Sin más Me despido Venga amigos Hasta luego Chao